¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un equipo que si no tienen el líder Y tienen otro tipo de unidades pueden pasar ¿No? Sí, y no lo tenemos el líder ¿Tú no tienes el líder? No ¿Se lo tienes? No, no tengo bu Ah bueno, sí Pero bueno, aparte de eso Yo no he pasado este Este es el último nivel que me falta para pasar todos Entonces pues vamos a ver cómo me va Honestamente Esperemos que bien Me preocupa mucho Pero veamos Veamos qué pasa Ok, bueno Yo empecé un poco violento este stage ¿Un poco? No mames No yo el stage Cabrón Este, bueno Aquí un poquito la idea Del stage Dependiendo del equipo Pues básicamente es jugar Matar todo lo más rápido que puedan Es un stage que pegan fuerte Es un stage que instan tanques Entonces sí Por ejemplo Me doy superataques al inicio del combate Típico Entonces Superataques es como lo Lo que les encanta a este trío Sí, sí, sí Vean nada más Superataque otra vez Bueno, pero dos adicionales que me suben del HP Entonces no estuvo tan peor en este caso Este, pero la verdad sí es un stage Yo creo que podemos recontabilizar Las veces que yo lo intento En lo que tú lo pasas No sé si lo pases La verdad Con este equipo me costó un poquito de trabajo Pero Si todo sale bien Posiblemente se pueda Se pueda hacer, ¿no? Creo que vamos a la primera Ah, perra Ok, estoneó Uno, dos Nice Tres A los tres los estoneó Lo que nunca, carajo Muy bien Este Y bueno, un poquito Hablando de ¿Por qué nos estamos llevando a este equipo? ¿No? ¿Por qué? Cuéntame, por favor Aunque no estoy No entiendo muy bien ¿Por qué nos estamos llevando a este equipo? Bueno, yo en mi caso Me llevo a este equipo Primero Los freezers ayudan mucho Porque bajan Ataque Y no, bajan defensa Y aparte Según yo Su pasivo es que bajan ataque Cuando entran ¿Qué freezers? El resurrected warrior Ah No me acuerdo Ahorita lo checamos Pero son buenos líderes Porque tanquean bien Porque tienen ataque y defensa Entonces ayuda a que Vaya un poquito más rápido Este evento Este Además De que Yo me llevo a Gohan Porque Pues es buen Pues estaquea Este Defensa Ok Como tú bien lo dices Estaquea 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 Este Y bueno Eso es Es del freezer Obviamente pues es el líder De resurrected warriors Claro Entonces tenemos que llevarlo Si o si El cel De extreme Ya saben que es una unidad Que a mi me gusta mucho Porque cura constantemente Tanquea bien Si le dan las suficientes orbes Entonces es una buena opción Siempre En cualquier caso Me llevo a Mi cel LR Que me ha ayudado muchísimo En estos eventos Si le salió La verdad es una buena opción Increíble opción No La verdad Si es buena opción Porque aparte Pues les cura Si se llega a transformar Entonces Siempre es una buena opción Maldita sea Te llamaban Y pues el sonido Se fue No ya no Ya no pasa No somos Anteriormente Cada vez que te entraba Una llamada Solamente que ya dejó de grabar Gracias 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 Que mala suerte la tuya Ah que te digo Este Pero bueno Un poquito Sí ¿Ves como así sirve Que tenga vacío en ese güey? Porque debo decirles Que Había entrado A ese stage Ajá A esta rotación Con menos del 50% De vida Entonces Ese madrazo Porque aparte Era ventaja De tipo Ajá Iba a ser una mamada No lo dudo No lo dudo Y como Mi Freezer Mi Golden Freezer Tiene Tiene Pasión Sí Le valió madres Y no le hizo nada El ataque Bueno Me pareció maravilloso En este caso Estonia Cosa que es bueno Pero bueno Un poquito Viendo también las unidades Me llevo al Golden Freezer De agilidad Antes me llevaba Al de Tech Pero la verdad De todos modos Le están pegando Por 19-20 19-20 Y al final Eso me daba en la madre Porque me hacía Usar un item más Del que en realidad Quería También Me estoy llevando Al Buda Strength En mi caso Lo tengo Rainbow Porque De entrada Cura mucho Porque cambia Orbes a Strength Entonces Eso te ayuda A curarte constantemente Y también ayuda Porque Tiene la chance De stoner Y le pega a todos Entonces Eso siempre 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 Va a ayudar mucho Siempre Pero siempre 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 100% real No fake No fake Este Pero bueno Y Orales El MVP Wow De mi equipo Aunque ustedes no lo crean Es Uv Uv El gratis Líder de Resurrected No, no es gratis No es free to play Lo tienes que comprar Entonces no cuenta como free to play Tú lo dijiste hace rato Yo lo sé Pero bueno Yo sí lo considero free to play El juego no lo considero free to play Yo lo considero free to play Claro que yo lo considero free to play Bueno, ahí está Pero Según tú No lo es Según el juego No lo es No según yo Este Bueno Uv Sin duda es mi MVP Porque Aparte de que te puede llegar a curar Abajo del 40% de HP Tiene el super ataque Baja el ataque de los enemigos Entonces eso Ayuda un chingo Para contra Gohan Ayuda un chingo Para Contra ciertas unidades O ciertas rotaciones Entonces la verdad No No le hagan el feo Vale la pena comunidad Este Me ayuda a pasarlo La primera vez Que no tenía Esquiva O recibelo Ya la verga No, ya gracias Bueno, ahí está Y va a recibir otro Yo Y No, ya no sirve free to play Corajo Nunca ha servido Sí, no, güey No, la verdad sí Free to play 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 Siempre que puedan Téngalo en rotación Y siempre Obviamente arriba De 50% de HP Por favor Mira, en este caso A mi CLLR No le voy a dar Orbes No, ¿por qué no le vas a dar Orbes? Porque se las voy a dar a Boo Para que haga más daño Y para que Intente stoner ¿No? Que lo intente bien Sí, sí, sí Y bueno Un poquito esa es la idea De la stage Mínimo para Resurrected Warriors Es bajar Ataque lo más que puedan Es constantemente curarse Con diferentes métodos Boo Cell Orbes Oof Si se llega A A transformar Entonces Esa es como una muy buena idea Y es rondeo Yes A uno de ellos Este güey Este güey Esquiva y esquiva Chale Chale O sea Me da un chingo de gusto Que te funcione Pero verga Esquiva Esquivo Uno Esquivo El otro Esquivo Uno Esquivo El otro Este Y bueno Obviamente es bajar El ataque La idea fundamental De Boo Y Cell Fundamental En este caso Cell Fue La unidad extra Que me ayuda a pasarlo Un poco más fácil Pero Funciona También 100% ¿No? Como pueden ver Es Tarda del stage La verdad es un poquito Tardado Sí Pero debería de salir Sin bronca alguna Ajá Sí La verdad Sí ¿Por qué no? Frankie Ten fe Igual Este es su último Superbowl Esquiva y esquiva No Ya le van a pegar No Ya le van a pegar Esto Aaaaa 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 Ja 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 Este, y pues si Para el Transformation Boost Pues si La verdad Si quisieran un equipo de Transformation Boost Que más o menos la haga Sería Migate Sería Vegeta Blue Por ejemplo El líder del Pure Saiyans El Vegeta De Pure Saiyans de 150 También ayudaría mucho Hay muchas unidades que la verdad Harían paro Cualquiera de estas Que puedan meter en rotación también Solo es cuestión de paciencia La verdad Paciencia mi querido Solín No, tengo la más puta idea Donde salió esa frase Ni yo Pero es muy famoso No me acuerdo a quien es Solín Es una serie No creo Creo que si Creo que si Vamos a hacer Uff Vaya Mi Tanque Freezer Sacó un crítico Ja 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 Veinte mil Ahí está Y pues si En que imitan que Freezer Si va a ser Lo que le toca Porque pues Había más de 50% de vida Ventajas Ventajas Y lo mejor que me podría pasar Es que entre estos dos cabrones Lo maten Que no va a pasar Ah claro Le tenías que lanzar El super ataque a ese wey En vez de a Freezer Gracias Si me dolió Si, si, si me dolió Lo idóneo Hubiera sido Empezar el Dokkan Attack En Con Gohan Con Sonu Gohan Con Son Gohan Son Gohan Ja 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 Ultimato 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 Ja 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 Ultimato Ultimato Nice 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 Cell Cell rifándose Como siempre Aunque le estén pegando por 50% No quiero usar el item La verdad Uff 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 Irre contra Uff Ja 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 A ver Voy a arriesgar Para no usar el item Y es una estupidez Lo que estoy haciendo Pero Si Baja el 15% De ataque Freezer Si Cuando está en rotación Si Para corroborarles Muchachos Aquí Por el amor de Dios Echate un pinche crítico Cabrón O hazle el daño suficiente Para que entre Me cure Y todo esté en poca madre Yes 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 Exacto Empezamos de poca madre Empezamos bien Empezamos Así mira Porque Cell se transforma Nos cura todo Aparte Empieza a bajar Ataque y defensa Superataques Y aparte Su active skill Entonces Yes 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 Y bueno En este último stage Gohan tiene un vergo de vida Pero No tiene idea Es estúpida La cantidad de vida Que tiene este pendejo Sí Sí No Sí O sea Sí O sea De verdad Imbécil Tonto Este Yo en este caso Pues mi idea Con Cell Como ahorita van a ver Va a ser Bajar ataque y defensa Ataque más que nada Porque pega Aparte Bastante marrano Y Intentar Estonear con Bu Y con U Bajarle también el ataque Punto Ahí está Bajó ataque Venga Y mientras Cobrándome Por eso muchachos Importante También De hecho Una de la De los equipos Que pueden hacer Para pasar este evento Es Kamehameha Es Kamehameha 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 Kamehame Kamehamehame Kamehameha Kamehameha Me cagas Kamehamehameha Kamehamehamehamehamehamehameha Ay mi Friso se aventó una adicional Se aventó una adicional Ay que guapo Entonces con Kamehameha Pueden hacer otro equipo Lo dijo bien Pueden hacer otro equipo La verdad Gohan es una excelente unidad Para poder pasar esto Y hay un chingo de Kamehameha Que pueden Ayudarles a pasar este evento Muy rápido De hecho Gohan Si quieren no lo pueden transformar en este último evento Y sigue estacando defensa Entonces no van a recibir nunca daño Ahora la ventaja de transformarlo Es que va a pegar más marrano Entonces vas a poder bajar un poquito más de vida Le quitas la defensa Y si te haces un perataque de todos modos te van a pegar fuerte Entonces Ay este pinche Cel Ah ya vale verga todo Ya vale verga todo Todo se terminó y todo se derrumbó Dentro de ti Dentro de ti 250 wey Gracias Con el ataque bajador De dos veces Le pegan a UF por 100 mil UF UF Y recontra UF ¿Cuándo te falta? Te como que un chingo ¿No? Un chingo Si Pero miren Lactis kill Venga Toma Kaku Yo 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 Nel ya Pum Pum Y pum Wey Ustedes van a dejar de ver mi pantalla Ok He dicho No bueno Y baja ataque En super ataque Eso es lo que más me gusta Que su active skill baja ataque Vamos a ver otro item Nada más pues para mamar ¿No? Para hacerlo stylish Este Este video Y vamos a hacer esto No quería hacer eso Pero salió eso Y miren No le hacen nada No pues no Traemos Traemos Icarus Pero ya le dejamos el ataque Tres veces Y ahorita le vamos a volver a bajar el ataque Le vamos a hacer un chingo de daño Cell es una excelente unidad para hacer este evento Muchachos Pero Hamehameha Pueden hacer un equipo de Hamehameha Hamehameha Perdón Ah Dilo como quieras Ya lo digo como quiero Ya por favor Ya soy libre de decirlo como yo quiero Pío Tú sabes que lo dices mal No 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 Genuinamente no lo digo Si lo supieran No No lo diría así 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 es Así es Así es Así es Pero me tengo que apurar de hecho Porque Este Mi dispositivo ya me dijo que tengo menos de 10% de memoria Entonces tengo que meterle candela We Ay Veo Mira lo que lindo No pues no le va a bajar nada Oh man Que lindo 118 ¿Tienes rainbow a ese freezer? Eh Si pero no lo tengo con Lo tengo 2 de 10 Entonces no le abierto todo lo demás Si si Ponle evasión No le voy a poner evasión Le voy a poner adicional y super y crítico Ponle evasión No Si No Por si estás abajo de 50% Yo nunca estoy abajo de 50% Es para los que no Estaban bien Que mamalón eres Es correcto Es correcto Ahí la cagué Y no es zoneado Pero Wey De tanto que ya le bajamos los calzones Wey Ya no hace nada Es una desventaja En mi equipo no atrevo a nadie que Que baje Exactamente Ataque Y por eso U Es La opción Así Si dudan de una carta No duden de U Para este evento No duden de U No la neta A mi A mi no saben el paro que me hizo Estuve Intente 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 Era de hecho El El antepenúltimo Que me faltaba de acabar Y metí a U Wey Y así O sea La verdad Es un parote de carta Pero bueno Ahí va a ser Mira Y Casi lo mata Será Wey U Va a acabar este evento Wey Con 6 de 10 de super ataque Wey Va a acabar este evento Wey Y con 2 items de sobra Muchachos Ah Coco Me quiero juntar Con alguien más ¿Alguien se quiere? Pum Uf El MVP De este De este Como vieron muchachos Es Bastante Bastante Fácil Si tienen Auv Si tienen Este tipo de unidades Bastante digerible El evento ¿No? Voy a dejar de grabar Porque si no ya no voy a tener memoria Hazlo Ahora No, no Espera La screen La screen Perdón Que digan Mira nomás Me rompiste un récord Wey Ah nomás ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Ahí está Rompí un récord En efecto 17.51 Muy bien Muy bien La verdad I'm proud of myself ¿No? Qué bonito Y bueno Eso es una idea De cómo Hacer Transformation Boost También el equipo Que trae Frank Es muy buena Muy buena opción Hame Hameha ¿Traes Hame Hameha O traes Otro No Traes Muy voces Con full power Hame Hameha También es una buena opción O sea Gohan Y el El Kame Sí El Kame Kameka El Kame Kameka El Kameka Chicos ¿Ustedes qué opinan De que él diga Hame Hameha Yo digo que está bien Por favor Déjenlo acá abajo En los comentarios De verdad Yo digo que está bien Quiero saber Su opinión al respecto Pues bueno muchachos Este ha sido el video Ah pensé que ibas a seguir grabando No 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 Este Muchas gracias por habernos acompañado Esperemos que les haya gustado Si fue así Denle like Suscribanse al canal Comenten Y compartan Así es Siganos en redes sociales También muchachos Ahí estamos subiendo Constantemente cosas Y escríbanos Qué les gustaría ver De Super Bowl World Si les gustaría Vernos hacerlos Con otros equipos Los que ya hicimos O No sé Alguna carta que quieran ver Con free to play Con free to play De hecho se puede Si yo se puede Bueno Bueno muchachos Como siempre Adiós Adiós